A la fecha no se han registrado fallecimientos por el virus de chikungunya en el país, así lo dio a conocer la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quien subrayó que a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se han identificado de manera oportuna los casos, lo que ha permitido extender la cobertura de operativos preventivos. Al 31 de julio del 2015 se han confirmado 3.306 casos autóctonos de fiebre chikungunya en México, en 16 estados como Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Morelos y Estado de México, y solo el 10% ha requerido de hospitalización. La enfermedad se caracteriza por fiebre, dolores severos en las articulaciones, dolores de cabeza, dolores musculares, náusea, fatiga y erupciones cutáneas. La principal diferencia con el dengue radica en la afectación severa de las articulaciones. El virus chikungunya fue descrito inicialmente en la década de los 50 y se transmite al hombre por los mismos mosquitos que transmiten el dengue. Las recomendaciones para la población son utilizar repelentes de insectos y pabellones para las camas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar camisas de manga larga y pantalones largos y acudir a la unidad de salud para ser atendido.